Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Esta noche tendremos una entrevista con el jefe de la misión de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Nicaragua, Guillermo Fernández Maldonado y su equipo fueron expulsados este viernes en un acto de represalia política del gobierno, tras presentar un informe demoledor sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega, que será discutido el próximo martes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, hablaremos sobre los retos de la coalición universitaria, que representa la fuerza ética dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Cuatro meses después que estalló la rebelión cívica, que ha sido brutalmente reprimida, ¿Cuál es la estrategia que promueven los estudiantes para avanzar hacia el fin de la dictadura Ortega Murillo? Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Miradanius. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un contundente informe sobre las violaciones a los derechos humanos desde que estalló la crisis sociopolítica el 18 de abril. La ONU no encontró ningún indicio de que se hubiera producido un golpe de Estado, sino una protesta cívica, que ha sido reprimida en una escalada de violencia estatal. El texto destaca el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, manifestándose en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y obstrucción del acceso a atención médica. Horas después de publicado el informe, Daniel Ortega arremetió contra la ONU en un acto partidario en Managua. Esto de estos organismos de Naciones Unidas, en este caso, este organismo que tiene que ver con los derechos humanos, no es más que un instrumento de la política de la muerte, de la política del terror, de la política de la mentira, de la política de la infamia. Dos días después, la Cancillería de la República expulsó a la misión de la ONU. A través de una carta, el canciller Denis Moncada notificó a la misión que su invitación había terminado. El gobierno alegó que la misión fue invitada para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad para el desmantelamiento de los tranques. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales deploraron la expulsión y aseguraron que se trata de una acción desesperada del régimen que lo aísla aún más a nivel internacional. El Consejo de Seguridad revela su miedo y su falta de inteligencia. Ellos creen que con esta decisión que están tomando el día de hoy van a detener que el Consejo de Seguridad, el día 5, no conozca del caso de Nicaragua, están abonando precisamente para que el Consejo de Seguridad tome las más altas decisiones que dentro de las líneas de su competencia puede impulsar. El gobierno acusó por delitos de terrorismo a exmilitares y combatientes históricos del FSLN, entre ellos el coronel en retiro Carlos Brenes y el mayor en retiro Tomás Maldonado. La policía presentó a Maldonado después de 23 días de desaparecido y luego arrestó al coronel Brenes, quien ostenta el reconocimiento de comandante guerrillero en la lucha contra la dictadura somocista. De hecho, Brenes fue mano derecha de Camilo Ortega en la clandestinidad en Masaya. Sus familiares y compañeros de lucha aseguraron que se trata de una persecución política de Daniel Ortega por rebelarse contra la dictadura. Al menos 50 presos políticos confinados en el sistema penitenciario se declararon en huelga de hambre indefinida. Las víctimas de detención ilegal protestan así por las torturas y maltratos que han recibido y para denunciar sus encarcelamientos como una represalia política del régimen. Los jóvenes Brandon Lobo y Glenn Slate se convirtieron en los primeros presos políticos condenados por el régimen de Daniel Ortega, En un proceso en el que la defensa denunció vicios, falta de pruebas y abundantes inconsistencias, fueron sentenciados a 23 años de cárcel por el presunto asesinato del periodista Ángel Gaona. Migueliud Sandoval, viuda de Gaona, se declaró insatisfecha con el fallo y asegura que el asesino de su marido fue un oficial de policía. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU, que vence el próximo año. Morales compareció acuerpado por las Fuerzas Armadas y anunció un paquete de leyes para favorecer a sectores conservadores, que podrían imponer un clima de impunidad. Este fin de semana, la población se manifestó en las calles, en rechazo al presidente Morales y en apoyo al trabajo de la CICIG y las Naciones Unidas. En Costa Rica, la Cancillería se negó a entregar a Daniel Ortega la lista de los nicaragüenses refugiados en ese país. La canciller y vicepresidenta Epsi Campbell dijo que los datos son confidenciales y que no serán entregados a Managua por protección a los derechos humanos. De vuelta a Nicaragua, el Banco Central anunció esta semana una modificación de sus normas financieras, generando incertidumbre sobre los planes de devaluar el Córdoba al respecto al dólar, a un ritmo más acelerado. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, se vio obligado a explicar que la tasa de devaluación se mantendrá. Sin embargo, esta misma semana, se aceleró la salida de los depósitos del público en la banca comercial. En tres días, se fugaron más de 57 millones de dólares. El Consejo Supremo Electoral convocó a elecciones regionales en la costa Caribe para marzo de 2019. La Alianza Cívica por la Democracia y el Partido Indígena Yatama rechazaron la convocatoria, argumentando que no existen condiciones viables para unas elecciones transparentes. El oficialismo marchó la tarde del sábado en Managua, disponiendo de una flota de autobuses y camionetas. Al día siguiente, activó una caravana vehicular para intimidar a la llamada Marcha de las Banderas. Policías y antimotines se sumaron al operativo, que obligó a los ciudadanos a desviar su ruta original hacia la carretera a Masaya. Los disparos provenientes de una camioneta, a la altura de Camino de Oriente, provocaron al menos dos heridos. Uno de ellos, el médico Carlos Fletes, quien fue trasladado a un hospital cercano. Una patrulla de policía fue volcada y quemada acerca del lugar de los hechos. A pesar de la intimidación y la violencia, los ciudadanos lograron culminar su protesta en la rotonda Jean Paul Jenny. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Vamos a una pausa y regresamos con Guillermo Fernández Maldonado, jefe de la misión de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, que fue expulsada de Nicaragua este fin de semana. Y ahora vamos a la noticia de la semana, la enorme repercusión internacional que ya está causando la expulsión de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, cuyo informe responsabiliza a la excesiva violencia policial y a grupos armados afines al gobierno por más de 300 muertos y miles de heridos ocurridos desde que empezó la rebelión de abril. Un informe que no encontró ningún indicio de que en Nicaragua se hubiera producido un golpe para derrocar al gobierno, como alega la propaganda oficial. Pero sí encontró una protesta cívica que fue reprimida en una escalada de violencia por el Estado. El viernes pasado, hora antes de que abandonara a Nicaragua expulsado, conversamos con el jefe de la misión de la ONU, Guillermo Fernández Maldonado, y esto fue lo que nos dijo. Guillermo, oficialmente el gobierno decretó finalizada la misión del alto comisionado de la ONU de Nicaragua, pero todos los organismos de derechos humanos lo interpretan como que la misión ha sido expulsada como represalia por el informe que presentaron sobre violaciones a los derechos humanos. Bueno, ¿por qué se da esta salida abrupta de la misión? Nosotros somos invitados por el gobierno para el acompañamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad. Eso no significa que nuestro mandato venga del gobierno. Nosotros venimos monitoreando la situación desde la oficina regional de Panamá. Es mejor hacerlo si estamos dentro del país. Pero el origen tiene que ver directamente con el Estado que había de diálogo en medio de la crisis, digamos, de acompañamiento a esta comisión. Nunca hubo un plazo. O sea, no se nos dijo acompáñelo uno o dos meses o hasta tal fecha. Ni siquiera se estableció con claridad qué supone el acompañamiento. Lo que sí es cierto es que no es sólo para los tranques. Es decir, lo que aparece ahí es el contribuir a la paz y seguridad. En ese momento lo urgente era lo de los tranques, pero no como único objetivo. ¿Qué es un poco el argumento que pone el gobierno en este momento? Cuando ustedes le presentaron al gobierno el informe, hace unos días, en ese intercambio, el gobierno les adelantó y les dijo, miren, ya va a terminar su misión porque ya se levantaron los tranques. No, eso no fue en materia de diálogo. Sí avisamos al gobierno que íbamos a sacar el informe. Como es el procedimiento usual, le entregamos el informe para sus observaciones. Entonces, publicamos conjuntamente el informe al cual incluimos varias de las sugerencias que ellos tenían, junto con el documento completo del gobierno donde planteaban las sugerencias. Pero lo que es evidente es que mucha gente identifica el impacto del informe con la salida dos días después. En el intercambio que tuvieron con el gobierno sobre esos hallazgos, ¿conocieron su punto de vista, sus alegatos sobre el supuesto golpe de Estado que dice el gobierno que se dio en Nicaragua? ¿Ese fue un tema de discusión con la misión? De hecho, desde la primera reunión, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que la visión del gobierno era de que esto no era una protesta social, sino que era un intento de golpe de Estado. Lo que dijimos nosotros, es lo que dije hace un momento, nosotros venimos a verificar hechos y obligaciones internacionales. Entonces, si el gobierno nos da el acceso a la información que sustenta esa visión y nos permite circular por el país para obtener testimonios y verificar lo que había sucedido y encontramos que eso es cierto, lo íbamos a decir. Pero no nos proporcionaron la información y no nos dejaron salir fuera de Managua. Este informe se discutirá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo miércoles. ¿La oficina del alto comisionado estará presente en esa sesión? ¿Qué reacciones internacionales se pueden esperar? Bueno, el informe no está hecho expresamente para una posible discusión en el Consejo de Seguridad, pero evidentemente va a ser una referencia. Si se habla en este momento de Nicaragua en el Consejo de Seguridad, uno de los aspectos centrales es la vigencia de los derechos humanos como tal. va a tener un impacto también en el caso del Consejo de Derechos Humanos. En este momento no está seguro, porque necesitan nueve votos, el mismo cinco, si se va a discutir el tema y en su caso cómo va a ser la presentación que se decida. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos. Nos interesa que podamos hacer una presentación en el Consejo de Seguridad si se discute la situación de Nicaragua. Usted ha dicho que la oficina del alto comisionado continuará monitoreando la situación de derechos humanos del país desde afuera, desde Panamá. ¿Puede ser esto efectivo a la distancia? La gente en el país tenía bastante expectativa por la presencia de ustedes, por la presencia de la CIDH. A pesar de todos los impedimentos oficiales, la gente decía, bueno, hay organismos internacionales que están presentes hoy en Nicaragua, ahora ya no estarán ustedes, por lo menos. Sí, ahí hay una, primero, limitación presupuestal. A nosotros nos encantaría poder estar presentes en todos los países del mundo. No podemos hacerlo. No tenemos los recursos para hacerlo. Los cubrimos, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, hay oficinas, en el caso de Honduras y Guatemala, pero en los demás países no lo hay. Lo cubre desde Panamá. Ya se venía cubriendo. O sea, no es por la crisis última de que hay un interés. Esto se venía haciendo desde antes y se va a seguir haciendo después. De hecho, lo más común es que se realice un monitoreo remoto de la situación de derechos humanos, precisamente por esta falta de recursos. Pero somos absolutamente conscientes, esto lo dijo el alto comisionado, que la mejor forma de colaborar con los gobiernos y con las sociedades dentro del país. Y en situaciones de crisis, la sola presencia es percibida como una mayor protección por las víctimas y los afectados. Este informe es autónomo del de la CIDH, pero coincide en muchos de los hallazgos y en algunas también de las conclusiones sobre la represión estatal. Como dicen los pacientes médicos, Nicaragua pidió una segunda opinión médica y la segunda opinión ha venido a ratificar el diagnóstico. Pero el gobierno de Nicaragua lo sigue negando. ¿Por qué? Si se trata de una protesta social, como es lo que hemos nosotros hallado, es mucho más evidente que el estándar internacional del buen manejo de manifestaciones no se aplicó. Uno no manda a elementos con armas de guerra a reprimir una protesta social. Incluso cuando hay situaciones de brotes de violencia, se trata de un uso progresivo de la fuerza, que es la última instancia. Además, utiliza a personal entrenado, debidamente identificado, y eso no ha pasado aquí. Si uno habla de un golpe de Estado, da una sensación de que es una alteración del Estado del derecho y que el Estado tiene que protegerse por todos los medios, como si fuera un intento de toma del poder por la vía armada. Nosotros no hemos encontrado indicios, ni que fuera así, ni siquiera que fuera algo orquestado, que hubiera un plan premeditado, sino ha sido una escalada, una escalada provocada sobre todo a iniciativa del Estado y sus fuerzas. El informe habla de más de 300 muertos de varios miles de heridos en un corto tiempo, en un país donde no hay una guerra civil y tampoco hay dos bandos armados. ¿Se pueden determinar las responsabilidades principales sobre esa matanza, sobre esa tragedia? Esa es una de las obligaciones del Estado. La segunda etapa son las responsabilidades individuales. En este caso, y como aparece en el informe, lo que vemos es responsabilidad en Estado de no haber cumplido con los estándares internacionales, con el derecho internacional, respecto a la protesta pública. Y hemos dicho que el uso excesivo de esta fuerza, tanto por agentes del Estado como grupos y personas pro-gubernamentales, pero haciendo uso de estas armas, ha tenido como resultado, en algunas ocasiones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de tortura, detenciones arbitrarias de manera extensiva. Todo esto es un conjunto de violaciones a los derechos humanos. Pero además hemos puesto el énfasis en que lo central aquí son las víctimas. ¿Y a qué tienen derecho las víctimas? Primero, la verdad. Acá tenemos dos visiones completamente diferentes de lo que pasó. Todas las víctimas, de un lado o del otro, no interesa. No interesa el perpetrador, lo importante es la víctima. Tiene que saber qué pasó. ¿Por qué pasó? A la justicia. Y esto tiene que darse un estándar internacional. Un juez independiente, una acusación que sea sustentada, la debida defensa, audiencias públicas, etc. El tema de la reparación y el tema que no es poco y es muy importante, de no repetición. Esto jamás debería ocurrir de nuevo en Nicaragua. ¿A quién le correspondería investigar las responsabilidades en la cadena de mando del Estado? Es decir, quién da una orden, quién ejecuta una orden en las diferentes instancias del poder. La idea no es hacer un informe. La idea es tener una información y utilizar nuestra experticia y experiencias comparadas para, primero, hacia atrás, que no haya impunidad y la atención del derecho a las víctimas. Pero, como decimos en el informe, sigue sucediendo. Utilizar la información para detener lo que está pasando en este momento. O sea, eso es absolutamente fundamental. Pero la responsabilidad es del Estado. El Estado tiene que tener la capacidad y por eso es la enorme importancia que tiene la independencia de poderes. Si no tenemos poderes independientes, si no tenemos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos independiente del gobierno, si no tenemos un poder judicial independiente del gobierno, pues no se podrá investigar ni la autoría material ni la cadena de mando. Porque no hay esta independencia. Se sigue una instrucción desde arriba. Ahí vemos retos muy importantes en el caso de Nicaragua. ¿Y cuál es la conclusión del informe sobre esta tercera etapa en la que ustedes ya vinieron a Nicaragua, que es la que la gente llama de la persecución o de la criminalización de la protesta cívica, de los juicios que ya produjeron las primeras condenas? ¿Ustedes tuvieron acceso a esos juicios? ¿Pudieron evaluar si realmente hay alguna ventana de independencia del Poder Judicial? Lastimosamente no han sido excepciones sino patrones. Es decir, las detenciones han sido en su enorme mayoría detenciones sin ninguna orden del juez. En muchos de los casos no han sido por los agentes del Estado encargados de hacer cumplir la ley. No ha sido la policía. Han sido personas encapuchadas y con armas que hasta el día de hoy no sabemos bien quiénes son. Que ha habido varias versiones y la última dice que son policías voluntarios, pero estos no tienen la capacidad conforme a la ley de hacer ese tipo de actividades. Ha habido lo que nosotros llamamos desapariciones forzosas temporales. La persona es detenida por una gente que no se sabe y sin orden de captura y de repente no se sabe su destino por varios días. Mucho más allá de lo que establece la ley. Eso es una desaparición forzada porque se sabe que está en manos del Estado pero no donde. Y luego el tema de los juicios que hemos querido entrar, que el estándar mundial es que deben ser públicos, salvo excepciones. Que en este caso todos han sido privados y hemos estado no solo nosotros queriendo entrar, sino los familiares de los detenidos y nadie ha podido entrar. Entonces, eso lo hemos dicho, es una situación de sistemática violación de las garantías del debido proceso. De manera que ahí nuevamente hay un reto enorme, una situación donde todo el mundo y las víctimas quieren la verdad y la justicia de lo independiente. ¿Las denuncias de torturas y atrocidades a las que hacen alusión en algunos pasajes del informe son casos aislados o es algo que refleja un patrón sistemático? Lo que hemos visto como un patrón más o menos sistemático son los casos de utilización de la violencia o malos tratos en las detenciones, por ejemplo. Allí también lo que llaman tratos degradantes, por ejemplo, de llevarse a las personas desnudas o mantenerlas semidesnudas en centros de detención. También sabemos de casos de tortura que también ha denunciado el gobierno respecto de miembros de la policía y sandinistas. No estamos negando que eso ha ocurrido, que es parte del escalamiento y decimos que eso nunca debería ocurrir. Y volvemos al tema central de las víctimas. Todas las torturas deben ser investigadas. Todas las víctimas deben acceder a la justicia independiente. Pero de que ha habido casos, por supuesto que ha habido casos. Estamos más limitados precisamente por no haber tenido acceso a los centros de detención. Ni nosotros, tampoco lo ha tenido la Comisión Interamericana, tampoco las ONGs de Derechos Humanos, pero tampoco la Comisión de la Verdad de la Asamblea. Ninguno ha podido entrar. Entonces eso efectivamente no abona a la transparencia, sino abona a la sospecha de lo que puede estar sucediendo adentro y abona a las denuncias que hacen los familiares respecto de que sí están sometidos a torturas. O sea, cualquier persona, cualquier organización podría concluir que con este sistema de ocultamiento, el propio gobierno se está incriminando porque no permite que haya ninguna clase de investigación independiente. Es un marco que se estén cumpliendo estándares, yo diría, no solo internacionales, sino constitucionales. Nosotros, nuestra base más fuerte es el internacional, pero está alineado con la Constitución de Nicaragua. Ahora, este informe a los nicaragüenses le deja alguna esperanza en el futuro de establecer lo que usted ha dicho, verdad, justicia, reparación, en un contexto actual donde lo que prevalece es la impunidad. Naciones Unidas podría apoyar a Nicaragua en el futuro, en esas tareas para desmantelar a los paramilitares, para establecer justicia y verdad, porque hoy pareciera que no se puede. Para eso está tanto el sistema interamericano y lo vea como Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos y nosotros como alto comisionado. Ese es el objetivo, colaborar a llegar a una situación que se supere la crisis y como mencionábamos, si efectivamente se logra lo antes posible regreso al diálogo, una reflexión colectiva no polarizada sobre cuál es la Nicaragua que se quiere hacia adelante. Porque definitivamente hay muchas heridas que curar. Esto no va a ser una solución en el corto plazo, pero tiene que haber unas voluntades iniciales sobre las cuales construir. Lo que hay en este momento, sin la menor duda, es un enorme interés de la comunidad internacional de contribuir con eso. Y eso se va a expresar en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos, y ya lo ha hecho la OEA, y era lo que justificaba la presencia tanto de la Comisión Interamericana como la de nosotros. No estaremos en el país, pero seguiremos monitoreando muy de cerca y estaremos con las víctimas y con la información para ser compartida. ¿Y las víctimas que le transmitieron a ustedes tienen esperanza? ¿Lo asocian a la justicia? ¿Lo asocian el futuro a un cambio político? ¿A qué apuestan las víctimas? Nosotros decimos en el informe que hay un enorme clima de temor, que hay campañas desde los más altos niveles de gobierno, de estigmatización, de intimidación, en realidad, con los epítetos que se utilizan. La gente tiene temor, eso lo hemos visto en muchos lados. Y también nos han dicho efectivamente que la presencia nuestra, aunque no salgamos de Managua, para ellos significaba los ojos de la comunidad internacional y les proyectaba una sensación de mayor protección. Con el anuncio es cierto que hay una doble sensación, digamos. Hemos sentido enormes expresiones de aprecio, de cariño, pero también desamparo. Hay una sensación de desamparo. Por eso yo he tratado siempre de poner énfasis de que vamos a seguir aquí. Vamos a hacer el trabajo desde Panamá, pero no hay país en el cual tengamos más interés en este momento en la región que Nicaragua. Entonces, las llamadas que hemos recibido han sido de la gente en general, pero también de la comunidad internacional, con mucha preocupación. Eso es lo que dijo el jefe de la misión de la ONU y en efecto, la expulsión de esta misión ha generado un sentimiento de desamparo entre las víctimas de la represión, aunque todavía permanece en el país la CIDH y las organizaciones nacionales de derechos humanos. Y por otro lado, ha dejado la certeza de que este informe tendrá ahora mucho más resonancia internacional y la primera prueba será este martes cuando se reúna el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, integrado por 15 países, entre ellos 5 con poder de veto, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, para discutir sobre la crisis de gobierno que hay en Nicaragua, que ya es un problema humanitario y de seguridad regional. Vamos a una pausa y continuamos con los estudiantes de la coalición universitaria. ¿Cuál es su estrategia dentro de la alianza cívica para promover el fin de la dictadura represiva? Ya regresamos. Los estudiantes universitarios simbolizan la fuerza ética de la rebelión de abril. Ellos encendieron la llama de una protesta cívica nacional que del reclamo contra la reforma a la seguridad social pasó a demandar libertad, democracia, justicia, elecciones libres y el fin de la dictadura Ortega Murillo. Cuatro meses y medio después de la rebelión cívica que ha sido brutalmente reprimida, ahora enfrentan nuevos retos de cara a la nación y a la alianza cívica a la que pertenecen. Aborrecen el caudillismo e insisten en que no son líderes estudiantiles sino únicamente voceros de los estudiantes. Pero la pregunta fundamental a responder sigue siendo ¿cuál es su estrategia de lucha para promover la salida de una dictadura represiva de forma pacífica? Para responder a esta y otras interrogantes Carlos Salinas Maldonado conversó en una entrevista coral con ocho voceros estudiantiles en las últimas semanas. Ellos son Giancarlo López de la UNAM del Movimiento 19 de Abril Fátima Villalta Claudia y Mila miembros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia Lester Alemán y Harley Morales de la UCA miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense y Justina Orozco y Juan Ramón González del Comité de la Universidad Agraria. A todos les formulamos las mismas preguntas y esto fue lo que respondieron. La dinámica de la Alianza es algo muy curioso ¿verdad? Porque nosotros somos interlocutores dentro del diálogo pero a medida que va avanzando el tiempo nosotros hemos cambiado ese rol ¿verdad? Porque ahora no simplemente somos interlocutores también ejecutamos acciones que tienen que ver mucho con la sociedad en total por ejemplo cuestiones de organización de marcha cuestiones de apoyo a las personas que están sufriendo cuestiones de avance en lobby internacional son una serie de cuestiones que va cambiando la dinámica de la Alianza la Alianza no es una cuestión estática que pensamos nosotros de cierta manera que era solo de cara al diálogo es una cuestión que viene cambiando con el momento nosotros muchos nos preguntamos ¿qué somos? ¿qué queremos? pero es una cuestión tan cambiante de que no podemos sentar la base directamente para decir estáticamente la Alianza esto porque no tenemos como dos roles y hay veces la misma sociedad nos exige ciertas cuestiones ¿verdad? nosotros nos decimos nosotros podemos abarcar todo eso nosotros nos llevamos toda la representatividad y no es así pues no es así nosotros somos un bloque el cual ha venido ejecutando ciertas acciones para la mejora del país tanto en libertad democracia y justicia La Alianza es como una arista también de toda la amalgamada de alianzas que han surgido alrededor de lo que ha sucedido después del 19 de abril si me parece un grupo de negociación pero también me parece que pueden causar la demanda de los distintos movimientos creo que algo importante además de la Alianza es algo que se llama articulación de movimientos sociales y sociedad civil nosotros también formamos parte de la articulación y también formamos parte de la Alianza porque entendemos que hay que tener un vínculo real con los distintos movimientos sociales y que son los movimientos sociales los que han generado este estallido y los que han creado vínculos y lazos muy fuertes para seguir movilizándose y para seguir hablando sobre la demanda de los distintos sectores La Alianza es un logro de Nicaragua poder unir en todo un bloque a grupos tan heterogéneos que yo te digo dejaron sus agendas sectoriales para ir por una misma y buscar una salida de la crisis sobre todo que yo te digo un grupo que también comparte su postura ante problemas tanto políticos sociales y económicos yo te digo la Alianza en resolución y todo siempre nos hemos visto también como facilitadores ante esa mesa para la salida de la crisis La Alianza siempre se ha visto también como ese facilitador ante la mesa del diálogo como interlocutor del pueblo y responder al pueblo Veo la Alianza como un espacio de negociación pero también quiero hacer hincapié de que la Alianza tenemos que entenderla como uno de esta pluralidad de movimientos y de organizaciones que han surgido y que realmente ante la imagen pública tienen más poder del que deberíamos o del que realmente tienen cosa que no es malo sino que para entender realmente lo que es la Alianza habría que verlo como lo que es un espacio de negociación y entender que depende tanto de la sociedad civil y otras organizaciones a como en sí ella puede ser partícipe y movilizadora de muchas acciones Hay muchas perspectivas de cómo de qué enfoque se le puede dar a la Alianza yo soy de las personas que van a la calle y escuchan a las personas y hay diferentes opiniones pero en lo particular la Alianza se formó en un Big Bang se le puede decir así de repente por la situación que estaba pasando el país en esa situación en ese momento entonces se forma la Alianza rápidamente donde simplemente haya cuatro caras empresarios ONG estudiantes y campesinados y la Alianza es más que todo un grupo de personas que nosotros hacemos negociaciones se suponía negociaciones para una salida inmediata a la problemática que está cruzando el país pero con lo que ha pasado el tiempo el gobierno simplemente tomó la Alianza y el sentarse con nosotros a dialogar como simplemente una distracción mientras el gobierno atacaba de otro frente reprimiendo al pueblo ya con balas directamente entonces la Alianza sería o sea o sería una forma de negociación de una salida más fuerte si en la Alianza hubieran diferentes sectores involucrados en esta situación como son los transportistas que vienen peleando si no me equivoco en el 2008 en el 2002 se hicieron un paro fuerte y no están incluidos dentro de la Alianza y creo que es tiempo que la Alianza se expanda a estos tipos de gremios para que entren ahí para fortalecerlo no entramos contentos al diálogo y eso lo sabe todo el mundo no entramos felices de estar en el diálogo porque al principio si nos generaba muchísimos conflictos y no es que ahora no lo sea sino que sabemos que es una vía importante y que se tiene que seguir manteniendo esa posibilidad aunque ahorita esté estancado aunque ahorita sabemos que tenemos que seguir estando en Alianza que tenemos que seguir intentando estar en el diálogo de alguna forma pero no apostamos todas nuestras fichas a la Alianza entonces viene la otra parte de la movilización que por ejemplo donde nosotros respondemos con la parte de la subediencia estudiantil pero si pedimos como la diferencia es que la Alianza tiene un sector empresarial que es muy importante y por ejemplo cosas como la desobediencia fiscal que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo seguimos esperando que esas cosas sucedan nosotros al principio teníamos la posición de creer de que hablando alto íbamos a conseguir las cosas es decir imponiéndonos porque era claramente los estudiantes los que pusimos los muertos y los que tenemos la completa legitimidad de decidir en torno a ciertas cuestiones fundamentales dentro de la Alianza y esa era nuestra posición y yo creo que todavía lo tenemos pues sentimos eso pues de que mucho de la legitimidad que gana la Alianza es por la legitimidad que gana la juventud organizada y que estos cinco movimientos son cinco de los muchos que se han organizado pues y comenzamos a en los procesos que tuvimos con la Alianza de decidir cuál era la agenda porque nosotros coincidíamos al principio justicia y democracia justicia y democracia es la agenda común pero justicia y democracia a lo mejor no es lo mismo para Lester y Jean Carlos para mí que para otros sectores pues entonces comenzamos a poner las cuestiones más sobre la mesa y a sincerarnos entre los sectores y vimos que la solución a todo esto era en realidad dialogar de una manera activa y en donde los estudiantes llevaran propuestas concretas es decir nosotros tenemos mucha incidencia en la Alianza yo creo que sí tenemos mucha incidencia en la Alianza y no porque levantemos la voz y digamos ustedes estuvieron con el régimen en tantos años o ustedes no han estado haciendo tal tal cuestión y nosotros hemos puesto los muertos no no solamente por eso porque yo creo que hemos madurado ya en la forma de hacer política incluso dentro de la Alianza ahora tenemos propuestas concretas y estamos de cara a cuestiones fundamentales estamos de cara a la comisión política por ejemplo estamos de cara a la comisión de organización cuando te estoy hablando de la organización es no solamente la cuestión de hacer marcha sino organizar los territorios también fuimos las personas que ideamos las redes de seguridad protección abastecimiento eso salió desde el estudiantado y lo avaló la Alianza donde hay distintas ideas hay discusiones o tratamos los temas desde distintas perspectivas nosotros como estudiantes si somos tomados en cuenta dentro de la Alianza porque recordemos que era crucial que formáramos parte de esta Alianza ya que desde el 19 de abril fuimos uno de los primeros que sufrimos todo esto atropello a los derechos humanos si se podría decir de que hay temas que no los tratamos de la misma forma porque no los vemos desde el mismo foco pero de cierta manera tratamos de llevarlo hasta una perspectiva que nos permita crear como ya te había dicho una idea o un proyecto que nos lleve a la misma idea que todos tenemos que esta el de derrocar la dictadura a partir del 18 de abril se topó con una primavera de liderazgo y de expresiones juveniles la verdad es uno de los mejores momentos donde los jóvenes decidieron articularse y sobre todo estar conscientes de porque yo te digo por 11 años yo no conocí ni tampoco a mis hermanas militares en algún momento ni mis compañeros en la universidad tener alguna incidencia fuerte sino siempre la apatía estaba como de nuestra compañera entonces no nos dejaba ver más allá ni tampoco la responsabilidad que teníamos porque hemos pensado y seguimos pensando en el futuro yo te digo no creemos en el caudillismo las caras que han visto pues en algún momento tenían que ser caras visibles porque si no no creaba esa empatía con la gente y a partir de ahí pues que comienzan digamos las cámaras a señalar a ciertos estudiantes que no no somos indispensables ni lo seremos pues porque en realidad yo me aparto y siguen muchos y seguirán entonces porque esta es una lucha de que estamos conscientes que nos toca escribir en este momento pero que en realidad nosotros siempre hemos apostado también un relevo generacional que no necesariamente un ejemplo lo voy a hacer yo quien va a estar en un ministerio pero si quiero que alguien que se identifique o me identifique a mí como con 35 o 28 años o 30 años esté pensando igual que yo lo que me ha gustado de esta revolución si le podemos le podemos llamar así es que no tiene una cara fija o sea la cara es el pueblo en conjunto y si empezamos a hacer esa representatividad dentro de estos pequeños actores no solo ok estamos hablando de riesgo personal de la persona que agarraría esta representatividad y caeríamos en lo mismo que es lo que estamos luchando es una sola persona no puede ni con la representación de mentes tan diversas dentro de como es un espacio universitario y tampoco ya la historia nos ha mostrado que la verdad la representatividad solo de una persona corrompe o sea no es algo viable el caso de nosotros fue que surgimos en el digamos en la espontaneidad de la lucha y comenzamos a organizarnos y por la desafección que nosotros sentíamos por ese verticalismo de nuestra cultura política de ese alejamiento de los partidos y nosotros hemos sentido cierto repelo por por crear una suerte de dirección nacional estudiantil la coalición está de cara al diálogo pero surge un otro tipo de movimiento ahora no somos un movimiento homogéneo y eso es eso es muy muy positivo pues y lo que nos une no es digamos marco ideológico ni tampoco orientaciones políticas partidarias a lo que nosotros nos une es la solidaridad cuando nosotros vemos de que nuestros compañeros y compañeras están reprimiendo pues eso nos une lo que yo sí creo que es necesario es que haya un estudiante o una estudiante que sea vocera o vocero frente a la comunidad internacional eso para mí es urgente yo creo que ya hemos hablado de eso ¿por qué? porque está pasando algo y es que aunque tengamos cierta coordinación con ciertas organizaciones y expresiones organizativas que han surgido de la lucha muchos andan muy dispersos haciendo trabajos muy dispersos y eso lo está percibiendo la comunidad internacional la gente se está reuniendo con los mismos actores y la gente en Washington en Costa Rica está diciendo ¿qué pasa? ¿qué está pasando? están dispersos están fragmentados yo creo que sí tiene que haber una cierta coordinación para hacer ese tipo de cuestiones y claramente en un momento nosotros no creemos de que liderazgo no vocería consensuada entre aquellas personas que han estado digamos dentro de la alianza o dentro de otras expresiones como la articulación de movimientos sociales no podría haber un líder o decirse que hay un líder más bien somos voceros de los chavalos así lo voy a decir que estuvieron en esa lucha y con los que no pudieron estar esos chavalos que sintieron esa masacre de un 19 de abril y de todos estos días decimos que nuestro movimiento es autónomo porque aquí en confianza podría decirse que todos los agrarios del movimiento nos sentamos y decimos esto y esto está pasando en Nicaragua ¿qué pensas vos? ¿qué pensas vos? ¿qué no pensas? desde el que estaba en la trinchera hasta el que está hablando de política porque así estamos organizados nosotros entonces es un conjunto y desde aquí decimos nosotros que somos un movimiento que trabajamos desde hormiguitas y creemos que esto podría hacerse en las distintas universidades ¿por qué no hacerlo? porque creo que yo también como universitaria de la agraria tendría mis propios intereses como agraria pero como UCA no sé ni tampoco como UNI ni UNAN cuáles son las dificultades que ellos tienen además pues ya hablando desde la perspectiva del movimiento agrario nosotros somos un movimiento que nos gusta tenemos la esencia de acercarnos al pueblo e ir a la calle y enseñar de qué manera podemos llevar esta lucha pacífica lo primero que pienso como decía Lester es la inseguridad que hay yo no me imagino volver a la UCA y ir a agarrar una ruta yo siento de verdad un peligro enorme una incertidumbre enorme de andar en las calles y seguramente mucha gente lo siente de esa manera segundo yo creo que no estamos viviendo la misma la misma experiencia de los 70 de una suerte de frente estudiantil revolucionario en donde la estrategia del frente era que a largo plazo se iba a derrocar a la dictadura y que los estudiantes tenían que organizarse como brazo estudiantil de lo que era la estructura del frente yo no lo veo así yo creo que las cuestiones van a suceder más pronto que tarde pues y que lo que hay que hacer en este momento es tratar de organizarse ya los movimientos que están y tratar de comenzar a jalar cuadro cuadro no cuadro pues personas que estén muy interesadas en comenzar a organizarse y ver en qué espacio se organizan yo creo que la universidad ahorita no son seguras o sea porque no estamos viviendo digamos los 70 en donde por lo menos respetaban más o menos algo yo creo que Bortella está dispuesto a que si la UCA abre a día a día estar apresando chavales reconocerlo e ir a apresarlo pues yo no me imagino llegar yo no me imagino Lester llegando a la universidad o Giancarlo pues llegando a la UNAM te apresan o sea sabiendo dónde estás entonces yo creo que ahorita hay que encontrar otros mecanismos de organización yo solo diría dos cosas nada está normal y educación sí pero sin el dictador y para abarcar más yo también diría que al menos yo no me sentiría segura sabiendo de que en cada esquina de donde yo vaya hay paramilitares o están los policías con los que me tendría que sentir segura al menos yo no me sentiría bien al recordar que nacía donde estaba mi compañero ya no está por todo esto al menos yo no me sentiría bien sabiendo que hay tantas personas secuestradas en las prisiones y que la mayoría de ellas son estudiantes y yo voy a estar recibiendo clases como si nada ha pasado o sea nada está normal Somoza nunca entró a una universidad y Daniel Ortega está violando completamente cualquier cosa está a un nivel de represión y de violencia demasiado grande y esto está siendo claro y un mensaje para los estudiantes es de que de donde estén tienen que organizarse porque no hay forma dentro de las universidades ahorita No es normal que este fin de semana hayamos pasado todo un sábado hablando en todas las redes luchando para que soltaran a nuestros compañeros estar preocupados porque ahorita todavía tenemos seis compañeros secuestrados porque no son detenidos son secuestrados en el chipote que no sabemos absolutamente nada de ellos ni de su familia o sea no estamos en normalidad es absurdo la verdad este llamado a las universidades solo demuestra una vez más que quiere montar un circo en el país en el caso de la uni muy enfáticamente la uni hasta cierto punto no ha llamado a reintegrar de clases pero es más por el hecho de que ellos saben de que si los estudiantes entran a la universidad vamos a desconocer completamente tanto a autoridades de la universidad como a los representantes estudiantiles que tenemos entonces nuestra realidad es completamente diferente obviamente pero ves que en ninguna institución hay una normalidad la UNAM que tal vez ni el 20% de sus estudiantes ha estado asistiendo a clases la UNAM aquí en Managua creo que acaba de sacar un comunicado que se va a reintegrar a clases también entonces ves todo este proceso donde básicamente a las universidades que están suplicándole a sus alumnos o tratando de engañarles para que lleguen a la universidad y eso no es normal es el mismo pueblo quien va a elegir quien se va a sentar en la ciudad presidencial no sería ni la coalición como universitario no sería ni la alianza articulada quienes decidirían si son o no son partido político se le preguntaría al pueblo que partido político o si la alianza sería un partido representativo de ellos entonces de diferente manera que la alianza estaba apoyando y peleando y de cara con el diálogo creo que no somos aptos para ser líderes porque no tenemos la experiencia y aunque la experiencia se vaya a ganar en el futuro es Nicaragua el pueblo que ha estado muriendo son los que deciden quien se sienta y quien se va personalmente creo yo que no puedo hablar en nombre de la alianza o sea no puedo enfocarme solamente en pensar en el espacio de la alianza porque algo que dijimos desde el inicio es que la alianza tiene que ser algo únicamente de transición creo yo que la alianza piense o que en algún momento nosotros nos demos en un momento dado de que querramos ser un partido político va en contra completamente de todo lo que de toda nuestra base como alianza cívica que la verdad personalmente creo que no lo apoyaría porque sería volver a al mismo a lo mismo estás luchando por algo desde el inicio tenés una base y de ahí llegás al punto en que lo vas a romper por nuestro héroe las personas que dieron su vida por una libertad de Nicaragua tenemos completamente la forma de que tenemos que lograr que la persona que vaya a quedar lo hemos dicho esto no es algo que hemos hablado pero el pueblo de Nicaragua va a confiar en esa persona que está encargada de estructurar y reconstruir el país nosotros como estudiantes vamos a apoyar en cierta manera a la persona indicada completamente que tiene que saber de que las personas que cayeron la primera persona que yo levanté Nupoli ese peso a mí yo lo tengo en espalda que yo sé de que él quiere una Nicaragua libre y democrática Jimmy Maraón que lo velamos a Nupoli esa persona quiere ese niño quiere una Nicaragua libre y democrática el cual dio su vida por eso y entonces nosotros tenemos la responsabilidad clara como estudiante de que la persona que va a quedar ahí va a hacer completamente su rol y su papel importante para la reconstrucción de Nicaragua y no vamos a permitir que ninguna persona vaya a aprovecharse de la situación la cual está haciendo el país mira nosotros siempre hemos dicho que nosotros tenemos hemos jugado un papel de uno de una fuerza con un carácter meramente ético dando una elección al pueblo de que el sacrificio el compromiso la entrega tiene que esos deben de ser los pilares sobre los que se debe construir la nueva Nicaragua y esos deben de ser los pilares y el sentido que debe permear digamos a los nuevos gobernantes segundo somos una fuerza simbólica articuladora unificadora y nosotros hemos tenido y tenemos la responsabilidad de que toda propuesta todo acuerdo político y toda propuesta de fórmula electoral de legitimarla o no legitimarla porque la gente no apoya la alianza solamente por apoyarla pues si vos ves en las marchas la gente no apoya a un Juan Sebastián Chamorro pues no apoya apoyan a Giancarlo apoyan a Lester que son los chavalos entonces tenemos esa responsabilidad de consagrar una fórmula yo creo que nosotros no pretendemos como movimiento como coalición convertirnos en un partido político no lo hemos hablado y yo creo que sería muy pretencioso no lo que sí es que creo de que toda la expresión organizativa en un momento tendrán que unirse pensando en cómo conformar un vehículo electoral y nosotros apoyaríamos pero apoyaríamos de manera consensuada y saber si de verdad esas personas que van de candidato o de candidata son las personas que nos representan y que van a de verdad a cumplir con la exigencia y el deber ético por el cual muchos y muchos se han sacrificado ese deber ético y esa ética que nos enseñó por ejemplo Alvarito Conrado que sobre esa ética se debe fungir la nueva Nicaragua la nueva cultura política eso es lo que dicen los estudiantes universitarios sobre los retos que enfrenta este movimiento sometido a una brutal represión pero al mismo tiempo ante la demanda nacional de definir una estrategia y un liderazgo que conduzca la lucha cívica y la unidad nacional hasta lograr la salida de la dictadura por la vía pacífica y si usted quiere leer la entrevista completa los invitamos a visitar confidencial.com.ni mañana lunes en que presentaremos una edición especial vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última mirada news y ahora vamos a la última mirada news con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié llega la secuela de una película que nadie quiere ver esta semana Arnoldo Alemán se reunió con el secretario general de la OEA Luis Almagro así comienza la pre campaña electoral del expresidente posicionándose para la era post Daniel Ortega veamos en exclusiva los primeros rótulos de campaña de Arnoldo Alemán Arnoldo robó pero no mató a más de 300 personas Arnoldo le hace al nepotismo pero nunca hizo vice a su esposa Arnoldo iba todos los días a la oficina a que ya no ven tan mal al doctor Alemán ¿verdad? la vicepresidenta Rosario Murillo anunció la inauguración de una clínica de medicina natural para los adultos mayores que bien porque desde que despidieron a los médicos de verdad ya no hay personal suficiente para atender en las clínicas médicas veamos como trasladan ahora a los adultos mayores a bordo de una ambulancia exclusiva de la nueva clínica de medicina natural un momento ese adulto mayor es Carlos Ramón Brenes comandante guerrillero del frente sandinista y esa no es una ambulancia Brenes ahora es tildado de terrorista por sus viejos compañeros de lucha es raro que un gobierno que tanto se precia de recordar el pasado se comporta así con sus veteranos para el FSLN el mejor combatiente histórico es el que ya no está vivo así no le hacen sombra al comandante peleando entre nosotros nos hacemos daño nosotros mismos la pareja presidencial convocó a un acto en conmemoración de la gesta de Pancasán pero en realidad era una excusa para despotricar contra el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU organismos de derechos humanos la mayoría de ellos no actúan con justicia según el informe al menos 23 mil micas han migrado a Costa Rica desde que inició la represión en abril y el comandante los tiene muy en mente ¿y qué les podemos decir a los que se sienten libres de pecado? ¿libres de pecado? pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener y le vamos a proponer formalmente a las autoridades costarricenses que nos pasen el listado de los que están pidiendo allá refugio asilo lo que sea veamos lo que dijo la vicecanciller de Costa Rica Lorena Aguilar Revelo Costa Rica no brinda esta información a ningún otro país hay que pensar que las personas precisamente que están pidiendo asilo que están pidiendo refugio en diferentes escenarios vienen porque están huyendo porque tienen temor de su vida a su familia las repercusiones que puedan tener liberar información confidencial o sensible de estas personas atenta contra todo el derecho internacional que tiene que ver con derechos humanos vaya es como si el comandante no supiera cómo funcionan las leyes internacionales los derechos humanos las relaciones entre países ¿quién lo está asesorando en estos temas? ah claro eso lo explica todo pueden regresar y nadie lo va a tocar nadie lo va a capturar capturar es una nueva palabra que se aplica cuando quieres capturar y torturar a alguien al mismo tiempo y no es la única palabra que el comandante estrenó el miércoles con tanta y más razón ahora es conversando es dialogando pueblo con pueblo que vamos a asegurar la paz con tanta y más razón dos días después el gobierno expulsó a la misión de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos dándole 24 horas para salir del país y por aquello de ser hospitalario mandó a un comité de despedida a las afueras de un hotel con tanta y más razón todos los huéspedes de ese hotel van a querer regresar de vacaciones a Nicaragua y lo peor de todo es que la misión ni siquiera estaba en ese hotel el ministerio de relaciones exteriores aclaró mediante una carta que el único motivo para invitar a la comisión en primer lugar era para supervisar el desmantelamiento de los tranques y como ya no había tranques pues que iban a hacer aquí ok quien escribió esa carta para finalizar la próxima semana tendrá lugar el estreno mundial de la película La Monja y la presidencia de Nicaragua solicitó una función especial de preestreno la compañera Rosario creyó que estaba viendo la novicia rebelde con tanta y más razón no dejen que la monja los vaya a capturar buenas noches de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial Nica síguenos en twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc regresamos mañana lunes con más información análisis y comentario en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en canal 12 buenas noches gracias por ver el video